Sin tiempo de despertar un golpe Sin aliento un sueño que se rompe Sin tiempo de despedir, no llegaron lejos Creyeron que será el fin A un recuerdo y a vuestro encuentro La tensión dentro del rostro y un sentir El carácter y suerte No estaba insola Nuestras voces sumaron cientos buscando el miedo Volvimos a la fin Ya sabemos que siempre es juego, siempre es el duelo Y quisimos por ti El dolor nos hizo hacer No estaba insola Vuestra fuerza y nuestra piel La carácter y suerte Llegó el dolor Derriba duro vuestra voz No aceptamos con tus ritmos Solo peleando por el sobrevivir Vuestra llama, vuestra luz A aceptar en casa Otra vez Otra vez No estaba insola No estaba insola Vuestra fuerza y nuestro bien Y ha caído Que se fue el dolor Derriba duro vuestra voz No estaba insola ¡Suscríbete! Gracias por ver el video